Hola, mi nombre es Luis Enrique Larraín, tengo 16 años de edad y soy del Colegio Sipión Emiliano Yona. Si ustedes me dan la oportunidad de ser el consejero del alcalde, trabajaremos de manera conjunta, para así llevar a cabo todas nuestras ideas e inquietudes, y que ello se vea reflejado en grandes proyectos para nosotros los jóvenes miraflorinos. No se olviden de votar por la lista número uno. Gracias por ver el video.